Hola mis muñequitas preciosas, ¿cómo están mis niñas? Hoy les traigo chicas mi pedido de Fuller Campaña 24 mis muñequitas Bueno mis niñas, antes que sigamos con el video quiero decirles y aclararles una cosita muñequitas A ver, en el video pasado no les dije que voy a dejar de hacer videos de Arabella Solamente voy a disminuir mis chicas, voy a disminuir las compras Porque la verdad si me dio mucho coraje con lo que hicieron O sea si me molesta, o sea que no hay apoyo de la empresa Y entonces digo, ¿por qué habría yo de darle tanta propaganda, tanta promoción, tanta mercadotecnia Para una marca que no me está apoyando? Es lo que dije, chicas Voy a disminuir ventas, voy a disminuir Porque yo sé que a muchas, muchas, o sea sería una tontería Que yo cambiara radicalmente mi canal O sea si se suscribieron precisamente por el contenido de Arabella, Abón y Fuller Ok, yo lo entiendo perfectamente O sea, lo único que sí es que voy a hacer algo O sea voy a, va a haber, se puede decir como un pequeño cambio Voy a hacer videos de otro tema que tengo yo Por ahí desde un principio que yo quise mostrar cositas Mis cosas, o sea Yo adoro Barbie, entonces tengo muchas cosas así Muchísimas cosas de Barbie Entonces yo quería hacer eso Subir cositas de Barbie, las cosas que tengo Mi decoración Cómo está mi casa decorada de Barbie, todo de Barbie Mi casa de Barbie Eso es lo que yo tenía pensado hacer Ok, sí, voy a seguir con eso De hecho lo voy a seguir haciendo, sí Y también va a haber cosas de Arabella Abón y Fuller Va a haber también de otras marcas Como, que me están diciendo mucho Seitu, Beauty Creation Huda Beauty Todas esas marcas va a haber Ovisu Todas, todas, todas en general Chicas voy a abarcar todo Todo, todo, todo lo que es cosméticos Todo lo que es de belleza, mis chicas Voy a abarcar todo eso Y también voy a hacer Lo que siempre he querido ¿No? Y también Y de una vez se los digo, chicas Para que no digan Que yo me estoy robando ideas De algunas personas No Para que ustedes sepan Que yo de por sí ya tengo planeado esto ¿Ok? Tengo planeado el viajar Por, mientras, por mi país Y hacerles videos de este país De mi país, México Eh, mostrarles lugarcitos Eso también va a haber en este canal Tengo mucho que mostrarles, chicas Yo pinto Yo dibujo Y ese, quiero mostrarles también Eh, los primeros pasos Para aprender a dibujar A pintar Eso también quiero incluirlo aquí Quiero, eh Mostrarles los Los, este, los dibujos que he hecho ya Todo el trabajo que ya he hecho Se los quiero enseñar también Quiero hacer muchas cosas, chicas Mucho, o sea Siempre me preguntan Ay, ¿no te has quedado sin ideas? No Al contrario Lo que me hace falta es tiempo Tiempo y dinero Para poder, este Mantener el canal bien Se necesita tiempo y dinero Y eso es lo que me hace falta En este momento Si no, yo con muchísimo gusto Yo haría de todo esto Subiría todo esto ya Pero pues por el momento todavía no Pero sí va a haber ese tipo de cosas También, claro que va a haber blogs Diarios Bueno, casi diarios No siempre Porque pues no me va a dar tiempo Pero sí voy a hacer De mi día a día Es como les dije O no sé si les dije Ya ni me acuerdo Chicas Yo quiero llevarlas A museos que hay aquí Bien bonitos Hay lugares preciosos Hermosos En Puebla está lleno de lugares Maravillosos Preciosos Hay pueblitos mágicos también Lindísimos Bellísimos Incluso pueblos que yo no he ido Aquí en Puebla Entonces quiero mostrarles Esos lugares Quiero hacer todo eso Chicas Todo eso lo voy a hacer Lo voy a hacer Claro que sí Pasando la pandemia Y también que haya recursos Para poderme mover Y todo eso Chicas Todo eso lo voy a hacer Todo eso va a venir aquí Porque igual me han dicho No, pues es que debes ya De decir A ver Me decido En realidad ¿Cuál va a ser tu tema? Pero yo dije Si se puede hacer todo Pues que tiene de mal O sea Podemos hacer todo Y las personas Que no quieran ver esa parte Pues no la ven Y ya Las personas Que nada más viene Por Arabela Bonnie Fuller Pues está perfecto Y habrá personas Que quieran ver Pues de los lugares Bonitos Y así O sea Les digo En el momento Solamente quiero mostrarles aquí Y ya después Del país Y así Conforme se vaya pasando esto Mostrarles otros lugares Y así Eso sí Y va a haber público De todo tipo ¿No? O sea Todo eso va a haber Chicas No crean que Estoy cambiando así De plano Radicalmente No chicas No Pero sí La verdad es que Sí me enojé con Arabela ¿No? Ay chicas Pero yo soy súper voluble O sea Ahorita digo una cosa Y mañana hago otra Entonces Pero eso sí Lo que son mis planes Y esos proyectos Eso sí no cambian Eso sí definitivamente No van a cambiar Y lo que sí Es que Arabela me gusta mucho A pesar de todo Lo que Me ha pasado Y todo eso A mí me gusta mucho Y seguiré comprando la marca Así es que Tranquilas mis niñas No me voy a ir Y muchísimas gracias Mi muñequitas Jenny Najera Alejandra Esmeralda Cintia Todas las que me dijeron Siempre te vamos a apoyar Aunque tú cambies De lo que sea Siempre te van a apoyar Wow Chicas Gracias Gracias Ustedes ya tienen Un lugar en mi corazón Definitivamente Mis niñas Gracias Gracias Pero claro que yo Les voy a complacer Ustedes Mis niñas O sea También O sea Haciendo Soy feliz Haciendo lo que me gusta Pero también quiero complacerlas Mis muñequitas Así es que Vamos a seguir con Arabella Así mis chicas Nada más que si quisiera Bajarle un poco las compras Pues Porque se me hace injusto Que yo estoy Compre y compre y compre Y que ellos no me recompensen O sea Eso Eso Nada más Muñecas Ahora si vamos a continuar Estoy sin maquillaje Chicas Porque pues hoy me voy a trabajar Hoy tuve que ir a trabajar Y ya de últimas Porque ya Ya la otra semana Ya no voy a trabajar Chicas Ya Ya me cansé Ya le dije a la chava Que me eche la mano Chicas Ya Ya voy a dejar ahí Porque ya la verdad Es que si es muy cansado O sea Me canso En este momento No quería ni grabar Ya estaba muy cansada Pero dije No, no, no Tengo que grabar Tengo que grabar Y ya me voy a dedicar Así nada más A hacer videos Y aunque gane poquito O sea Porque pues voy a tener Que pagar sueldo Aunque sea poquito Pero voy a tener ahí Y ahí Por eso es que les digo Tengo que bajar a las compras Le voy a bajar mucho Porque Pues ya no O sea Si yo no trabajo Este Ya no es la misma ganancia Que estando yo Yo ahí trabajando Entonces Voy a bajarle un poquito A las compras Chicas Para que pueda yo pagar También Y no me esté pasando Lo de siempre Que esta ocasión Lo mismo me hizo la señora No me quería entregar Mi pedido de Fuller Porque ahora me puso Una condición Que Que si yo Este No le voy a comprar A Gabela Pues ella no me va a vender Ni Abón Ni Fuller Para inscribirme a Fuller Pues la verdad Es una cantidad Muy alta Y yo no siempre Compro alto La cantidad En Abón En cuanto Fuller Pues igual Necesitaría Volverme Fuller Para poder Tener yo los productos Y todo esto Se me ha complicado ¿No? O sea Si ha sido Un poquito Medio difícil Y no sé Cómo hacerle O sea Todo eso Necesito Por eso Necesito Bajarle a las compras Para que no vuelva a pasar eso ¿Ok? Igual Pues bueno Si yo sé Que muchos me dijeron Pues es que Todo el mundo Hace videos Y no por eso Tú te vas a detener Porque esta Hace así Y así lo otro Pues si ¿No? Igual lo pensé Dije Pero chicas Es que hay algo Que ustedes no saben Hay algo Que desde hace meses Meses Eh Las mismas personas De aquí Chicas O sea Son bien hipócritas Son bien malas Las demás Este Chavas Que hacen Ni les voy a decir Quien Y ustedes se van a dar cuenta Quienes son las que hacen Arman su complot Contra mi Porque eran personas Que en un principio Me veían Y me veían mis videos Y me hablaban muy bien Y de repente Solitas me dejaron de hablar Y empezaron a armar Ahí sus grupitos Entre de ellas Y todo eso Y como que a mí Así como que Dije yo No chicas Por eso es que dije Yo no me quiero pelear Con esas tipas Yo no quiero que Sea de lo mismo Por eso yo quería cambiar También por ese motivo También Pero después dije Bueno Últimamente O sea No por esas tipas Yo voy a dejar De hacer lo que a mí me gusta Y no No, no, no Dije Estoy muy mal Yo Estoy mal Es que yo voy a continuar Sí Habrá muchas Que van a ser Perfumes de lo mismo Va a haber muchas Que van a ser Reseñas De Arabella De Abón Y todo eso Va a haber muchas Pero ninguna Como yo Porque todas somos únicas Y porque Porque yo Lo hago con todo El amor del mundo Porque yo sí lo hago De verdad De verdad Con cariño Porque yo sí Yo sí realmente Esto me apasiona Y ustedes se han dado cuenta O sea No tengo que mentirles No tengo que decirles No tengo que exagerar Simplemente ustedes Se dan cuenta O sea Sí va a haber muchas Pero ninguna 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 Con tanta pasión Como yo Con tanto agradecimiento Como yo Ninguna La verdad Las otras Nada más quieren pelear Nada más quieren competir Nada más quieren dejarte abajo Como se los dije En mi video De En vivo Que hice en Facebook Nada más te ven crecer Un poquito Y ya Te quieren pisar Te quieren hundir La gente así es envidiosa En todos lados Así dentro de esta comunidad En la oficina Donde estuve trabajando En la escuela En todos lados Siempre me he encontrado Este tipo de gente O sea Yo ya sé Lidiar con ese tipo de personas Nunca 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 De los Nuncas Han podido vencerme a mí Entonces en este caso ¿Por qué? O sea No Dije No Es que yo siempre 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 Voy más arriba Voy arriba Y si ya se va a ir Se va Oye Súper Súper Egocéntrica Muy Muy Demasiado Eh Si no Muy prepotente Van a decir Esta pues Uff ¿Quién se cree? Pero sí Chicas O sea Yo Yo No No me voy a fijar Ya en nada Ni de aquí Ni de allá Ni de la otra Ni de eso Simplemente en mi Mi trabajo Lo que me gusta Y siempre creciendo Siempre creciendo Siempre para arriba Siempre para arriba Porque yo siempre He sido así En todos lados Así es que Voy a continuar Con esto A quien no le parezca Pues Su problema Porque ¿Ya? No Ahora sí Vamos a comenzar Con mi pedido De Fuller Y como les digo Estoy sin maquillaje Porque La verdad Si llegué muy cansada Me bañé Y nada más Me puse el labial Así es que Vamos a continuar Ok Este pedido Es de la campaña 24 Vamos a empezar Como lo tengo Aquí en mi hojita Para que ustedes Vayan Este Vayamos así en orden No como ese día Que ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? No Vamos a ir en orden Aquí me dice Tratamiento para pies 3 por 100 Que les voy a decir Una cosita Ayer yo estaba Ya grabándoles Este video Cuando me avisa El celular Que ya Se me había acabado La pila Y yo dije Ay no puede ser No puede ser Pues se me acabó Perdón Si la pila Y la bate No La memoria Y la pila Se me acabó Las dos se me acabaron Las dos se me terminaron Ya no pude seguir grabando Y dije No pues mejor ya Para mañana Les grabamos Y entonces yo ya había sacado Los productos Por eso ahorita van a ver Que ya todos hasta Tienen Ya no tienen su etiquetita O lo que siempre cargan ¿Vale? Por eso Bueno me llegaron estos tres Que son 3 por 100 Que yo pensé que eran diferentes Chicas Yo pensé que cada uno Tenía una diferente función Pero no Los tres son de lo mismo Estes Terapia Con sal del Himalaya Y extracto de rosas Y este es lo mismo Y este también es lo mismo Chicas Tengo un video pendiente Y tengo muchos videos pendientes De muchas chicas Que me están pidiendo Peticiones Y peticiones Y peticiones No crean que se me olvidan Mis muñequitas Lo que pasa Que hay veces Que hay productos Que todavía no los tengo Aún no me llegan Es por eso Que no les he podido Hacer la reseña O a veces Este Como ahorita De la línea olivo Que me dirigí solamente A la línea olivo Entonces ya cuando Terminé con eso Voy a empezar a hacer Los pendientes ¿Vale? No crean que se me olvidan Mis muñequitas Tengo muchos De mi colección De aretes De mi colección De cadenitas Mis Lip gloss Mis accesorios Mis diademas Tengo muchos Videos pendientes No crean que No me acuerdo Lo que pasa es que Pues tiempo es el que Me hace falta Mis muñecas Bueno ahora si Eso fue 3% Que son muy buenos Fíjense que el otro Que compré Era de esta misma Línea terapie Es un tarro muy bueno Yo creo que este también Ayer igual les dije Que ya lo probé Y me olió Como achilito Este es el que está tapado Alguno de ellos Ya destapé ayer Porque les digo Ya había yo grabado Aquí está Y lo olí Y huele como A chilito Fruta con chile Huele chicas De veras De veras que si Huele bien rico Huele como Ay que fruta será Pero que tiene chilito Como sandía Sandía con chile O como de esas paletitas Que vendían Sandileta Sandileta Como Que tienen chilito Así huele chicas De veras De veras que si Huele bien rico A los Este pues como les digo Tengo un video pendiente En donde me hago Mi pedicure Porque quiero usar Varios productos Que he estado comprando De estas marcas Para ver como funcionan Pero espérenme tantito Chicas Espérenme tantito Ok Tratamiento Fulgurans Que fueron dos Pedí dos Son estos chicas Ven O sea ya le quitéle Esta cosita Porque les digo Ya había grabado Este video Pero bueno Había empezado El video Y me pedí Este que Este no lo tengo Este es esmalte Secado express Que parece agua Esto parece agua Vamos a ver Que tal funciona Y este que es Endurecedor Diamante Que también no lo tenía Entonces por eso Me lo pedí Estos me costaron 50 pesos Cada uno Maquillaje En barra Que creen chicas Ese no me llegó No me llegó Maquillaje en barra Entonces pues ya ni modo Se va Y que bueno que ni llegó Porque creo que era De Armandupré Ya ven que Armandupré Ya no me gusta Labiales color fun Me llegaron No, no me llegaron todos Fíjense que eso También me di cuenta ayer Que no me llegaron todos Vean Aquí tengo anotado El ice cream Ice cream Espérenme Déjenme lo busco Ice cream Aquí está Aquí está chicas El ice cream Es este Que es un color Como rosa palo Es que en la cámara Se ve diferente Pero en realidad Voy a ver reseña De todo esto chicas Va a ver reseña De estos labiales Pero lo voy a hacer Allá afuerita Para que se vea La luz del día Ahorita con la cámara Pues no es lo mismo Entonces para que se vea Más natural allá afuerita Lo vamos a probar Este es un color Como rosita nude Rosita palo Por eso les digo Si vamos a probarlo mañana Para que se vea Claramente Como es el color En si Y bueno Pues este es el ice cream Ya saben que me gustan mucho Los de color foam Espero que se me guste también El cookie Este no es Este tampoco es El cookie Muffin Si chicas No me llegaron todos Fíjense No me llegaron todos Bueno si El cookie Si Aquí está el cookie Es un color Nude Esta es super Nude Café Nude Bien bonito Se ve Se ve bien bonito Y todos tienen aroma Todos Así tenían aroma Decía que tenían aroma Huele riquísimo Chicas Huele Huele a chocolatito Ay no se Huele riquísimo Que hasta dan ganas De comérselo De verdad que si Si tienen aroma Eso es verdad Y el muffin El muffin Es este Que es un color Como Rosa Rosa palo También Pero se ve muy nude Está bonito También Este es el Muffin El bubble gum El bubble gum Es el que no me llegó Chicas No lo tengo El sorbete El sorbete Sorbet 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 Es este Este es morado Es un morado Quemadito Muy mate El sorbet Y El lollipop Lollipop Tampoco me llegó El lollipop Chicas Tampoco No me llegó Y el Red velvet Red velvet Este es el red velvet Ajá Este es el red velvet Es un rojo Quemado Muy mate Y este ¿Cuál es? Muffin No puede ser que me llegaron Dos igual Chicas Si Ay esta señora Me pidió Los dos iguales Y ahora que será Lo podré cambiar Si mira ahorita Me estoy dando cuenta Me repitió dos Y me faltaron ese El lollipop No pues si voy a tener Que decirle Pero saben que Me va a decir Ay pero para que Le quitaste el plástico Si no te Ay así es la señora Ay Dios mío Ya no quiero problemas Con ella Ya mejor este Ah porque también Ve mis videos Pues si está viendo Mis videos señora Pues que dije la verdad Que si estoy una mala persona Súper mala persona Porque le estoy comprando Y le estoy pagando No sé que más quiere señora Pero en esta vida Todo se paga Si usted está viendo Mi video Pues vea Ok Dice corrector En barra Armandupré Ese si me llegó Ese si Ahora Ahí está ¿Dónde está chicas? ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está mis chicas Está bien bonito Pero vamos a ver Pero vamos a ver si funciona Tomé el tono Tomé el tono Vainilla Y dime también Y dime cuáles son los que me estás pidiendo Muñequita por mis reporte Muñequita por mis reportos Bueno Para que no se vayan a perder Para que no se vayan a perder la reseña De este productito Lo vamos a usar Para que no se vayan a perder la reseña Para ver qué tal ¿Vale? Porque me gustó O sea se me hizo bien Y no estaba tan caro Ay no les estoy diciendo los precios Chicas Perdón 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 A ver Los labiales color fun Cada uno me costaron 50 pesos Cada uno de los labiales 50 pesitos Cada uno Y me repitió uno Bueno El corrector en barra 80 pesos 80 pesos me costó El polvo Armandupré 120 pesos Este 120 pesitos El set de manicure 160 pesos Que como les digo Mañana lo vamos a usar Viene su bolsita Aparte de otra De una bolsita O sea viene Viene muy sencillo chicas Vamos a ver qué tal funciona Híjole A ver si no necesita baterías Y esta cosa no trae Creo baterías Y wow Las puntitas son una miniatura chicas Aquí están las Grandísimas puntas chicas Y a ver qué tipo de batería Necesita chicas Vamos a ver cuál Porque si no Yo no tengo baterías De esas de reloj No tengo Si no No lo vamos a poder usar Déjenme voy a checar Este bien O de una vez De una vez De una vez no Para que les diga ¿Qué necesita esto? Sustituye las baterías Cuando el motor No, 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 no Dice no mezcle pilas viejas Con nuevas A ver Como siempre Que odio leer instrucciones Y no sé cómo se abre esto Ah no, sí Son de esas de Creo que doble A Triple A De esas sí tengo Qué bueno Son así O sea, no son de reloj Son de esas de doble A O triple A No sé Pero ahí tengo pilas Yo tengo Así es que no va a haber problema Entonces sí lo vamos a usar Chicas, sí lo vamos a usar Ay, ahora cómo se cierra Lo estoy forzando Chicas Sí, o sea Me choca leer ¿Saben qué es lo que más odio En la vida? Las matemáticas Y leer No me gusta leer Me gusta escribir Porque escribo y mucho Pero leer Uy, no Bueno, ahorita checo cómo es Ok Este me costó 160 pesos Brillos de Hello Kitty Brillos Ay, ya Gel Ay, es que yo y mis Anotaciones Mis anotaciones Y yo Bueno Es el gel corporal De Kitty Ay, sí Vean qué bonito Es el perfumito de Kitty Hello Kitty Con brillitos Pero en gel Que ya ven que lo de Lola No me funcionó Chicas No me sirvieron Pero este Pues igual vamos a probarlo ¿Vale? Va a haber reseñita de este Una pequeña reseñita de este ¿Vale? Ok Ese me costó 50 pesos Crema glicerina Ah, por cierto Igual la señora Me cobró Todo Y pues sí Y creo que sí Voy a ir a reclamarle Señora Si está viendo mi video Pues ya sabe que voy a ir a reclamarle Pero me cobró Como si fuera El paquete Y no No me llegó el paquetito Aquí viene Vean Dice Crema glicerina 2 por 80 Venía esta crema Con un tubito Así como de estos Así de estos tubitos ¿No? Pero el otro era gel Venían los 2 por 80 Y me cobró 80 pesos Nada más esto O sea Ella sí bien ¿No? Y yo No, no, no Qué fea persona Qué feo El perfume Glenda Sí me llegó El perfume Glenda Porque desde cuando le tengo ganas Sí No me llegó Chicas No, no me llegó No me llegó Chicas No me llegó El pink glow Pink glow Sí Ese sí me llegó Les dije el precio De la crema Así no Ajá El pink glow Va a haber reseña De este perfumito A ver Está bien bonito Me gustó por el color Chicas Por eso el frasco La botella Está padre Voy a subirla a Instagram Porque yo tengo Seguidoras de Brasil Que son unas Patriciñas Y por eso es que subo mucho Eso a mi Instagram Y a ellas les encanta Tengo seguidoras de Qué rico huele Huele muy bien Luego les haré reseña Luego les diré Más o menos Exactamente bien ¿Vale? Y pues bueno Este He estado subiendo Cositas así Para esas niñas Mis seguidoras De De Brasil Pero Ya voy a empezar A subirles a ustedes Chicas A ustedes De todos los productos Ya le tomé fotos A varios productitos En esta semana Voy a empezar A subirles A subirles Foto De todos los productos Que tengo Y también les voy a decir Qué tal funciona O sea Cómo me fue Cómo es Lo que sea Lo que sea La información Que no hayan visto Aquí en YouTube Pues se las daré Allí en la fotito Que Que bueno O sea Hay productos Que ya les hice Video aquí Pero muchas No los han visto O sea Muchas Como que Se quedaron Nada más Bueno Más bien Vienen Como empezando ¿No? Y los videos De atrás Como que todavía No los ven Es más A veces creo que Ni les sugiere Entonces no los han visto Y por eso que dije Pues bueno En las fotitos Les voy a dar Un poquito De explicación ¿Vale? Pero ya les voy a subir También ustedes De los productos ¿Ok? Está súper intenso ¿Ahí chicas? Bueno Y me llegó Y me llegó también Este Night Glow Dance Que este Creo que venía Con su crema O venía aparte No sé Qué hice Chicas No sé Qué hice Ay 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 O sea ¿Por qué me pedí El perfume? ¿Por qué aparte Me pedí la crema? Yo no quería El perfume No sé No sé Qué hice O qué hizo La señora Chicas Ay no Bueno Ay ni les dije El precio del Pink Glow Del No Del ¿Cómo? Sí Pink Glow Es de 120 pesos Chicas Y el Night Glow Dance Es este Este me costó 70 pesos Ay Lo disparé al revés Sí Ya luego les haré reseña Bien de los dos De los tres Porque tengo tres perfumes Ok Ay Esta señora Me trajo mal las cosas O no sé Qué onda Y otro perfumito Tres perfumes Chicas Este es el Colibrí 80 pesos El Colibrí Igual Les voy a hacer reseñita De este Voy a probarlo de una vez Aquí Pero no les voy a decir Chicas Nada más Les puedo decir Que si me gustaron Los tres Hasta el momento O sea Hasta el momento Si me está a gusto No me gustaron Pero ya les voy a decir Exactamente bien Mañana O pasado ¿Vale? Mañana Mañana Se los subo Les digo Ya no voy a trabajar Ya voy a descansar Entonces voy a tener Tiempo de grabar Bueno Ahora sí Vamos con las cremas Me pedí la crema Night Glow Que yo no sé Para qué Si ya tengo el perfume Y esta me costó 38 pesos 38 pesitos Ok Me compré la crema De Armand Dupré Sensuel Que bueno Es el perfume Que me recomendaron Mucho Pero como no me gustó El primero Que pedí Entonces dije No me va a gustar Tampoco este Pero veo que tanto Tanto lo recomiendan Y entonces Por eso dije Bueno pues me compro La cremita Que es más económica Entonces esta es la que Vamos a Voy a probar A ver qué tal Está Qué tal huele Mis chicas Y pues a ver Si me gusta Entonces me pido El perfume ¿Vale? Un zancudo Bueno Huele bien Huele bien Pero lo voy a oler Ya que no tenga Tanto perfume ¿Vale? Ya les digo Bueno Ahora si para finalizar Solamente me pedí Este 4 esmaltes Pero no me llegó uno Me llegaron nada más 3 Me pedí El tono Este Ah Si les dije la crema Si si 38 pesos También la de Armand Dupré Sensuel Y me pedí Los esmaltes Que me costaron 21 pesos Cada uno Me pedí El tono El tono PM Este es el tono PM Es un moradito Bien bonito Les voy a hacer Resignita de estos Chicas Mañana Mañana Me pedí El tono Blanco Porque El blanco Y el negro Siempre son muy necesarios Creo que ya tengo El blanco Chicas Pero bueno Siempre se ocupa El blanco Y el tono Berry Cherry Está bien bonito Chicas Está súper bonito Vean Se ve como Tornasol Como naranja Tornasol Está bien padre Rojo Tornasol No sé Bien bonito 21 cada uno De ellos Me faltó El after Ese fue el que no me llegó Ajá El after Y el doll No me llegaron Chicas Que mala onda Pero bueno Ok mis niñas Pues este es el pedido De fuller Campaña 24 Espero que les haya gustado Todo mi pedido Y que pues bueno No se pierdan No se pierdan Las reseñitas No dejaré de hacer videos Mis chicas Y al ratito Les muestro Lo que voy a pedir En la nueva campaña Esta es la campaña 26 Vamos a ver Ahora si no voy a pedir Mucho chicas Pero les digo O sea estoy viendo A quien le voy a comprar Porque les digo Esta señora Me dijo Que si no le compro A la vela Pues no me vende Nada Entonces no se Que voy a hacer Chicas Déjenme ver Pero de todos modos No me quiero perder La campaña Buscaré la manera Y para tener Esta campaña 26 Vale Y pues bueno Mis niñas Como siempre Les invito A que me dejen Comentarios Chicas Para que yo sepa Como siempre Como siempre Su opinión Que de eso De verdad De eso Es que yo me mantengo Haciendo videos Porque a través De sus opiniones A través de todo Lo que me dicen Yo empiezo a trabajar Vale Nos vemos En el próximo En las reseñas Nos vemos Bye